El Instituto Nacional Electoral informó que del 11 al 18 de marzo recibirá las solicitudes de registro de precandidatos de partidos políticos y coaliciones, así como de aspirantes a una candidatura independiente para los tres cargos federales, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales. Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificará que las y los ciudadanos cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley. En el caso de los aspirantes a una candidatura independiente, esas obligaciones incluyen haber cumplido con el porcentaje de apoyo ciudadano establecido en la ley. Posteriormente, los consejos distritales, locales y el propio Consejo General sesionarán el jueves 29 de marzo para determinar la procedencia o no de las solicitudes presentadas. Quienes cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley recibirán su registro de las candidaturas y podrán realizar actividades proselitistas a partir del 30 de marzo, fecha en que inician las campañas electorales. Notimex.